Construiremos una historia con amor y apasionados porque juntos pudimos creer... Expresaré el agradecimiento a la Alcaldía y a la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja por invitarme a compartir puntos de vista que están basados en la simple experiencia de otras ciudades. Y la verdad es que creo que este es un evento interesante para una ciudad que quiere repensar su futuro. Yo creo que lo que durante décadas el petróleo ha aportado a Barranca Bermeja, sin abandonar para nada el petróleo, sí que se puede abrir a muchos otros campos. La energía, yo creo que las capacidades logísticas de una verdadera autopista fluvial como es el río Magdalena, yo creo que esto es una estrategia para décadas de desarrollo económico. Si Barranca Bermeja, estudiando el mercado, es capaz de desarrollar una infraestructura y unos servicios logísticos, nosotros esto en el medio plazo, no creo que ni siquiera en el largo, sino tan solo en el medio, de generar a ustedes mayor riqueza. Más que un congreso petrolero, es la oportunidad de diversificar el petróleo en diferentes cosas que se han visto aquí. Hay muchas formas de generar alternativas diferentes que le sirvan a la región, y este es un congreso que le sirven a la gente a tomar conciencia de que hay otras cosas, aparte del petróleo, que podemos hacer en nuestra ciudad. Esto es muy bueno para uno ver los proyectos y las proyecciones que uno se debe tomar y tomar medidas en el futuro. Excelente, me parece muy buena idea de que Barranca haya traído ponentes acá, y que implementara nuevas estrategias para una mejoración para nuestra Barranca Bermeja. El petróleo ya no es la fuente principal de empleo o de generación económica que hay en la ciudad, pero también hay otras formas de generar dinámica económica, como es la parte logística, ahora con el tema del puerto de Multimedal con Impala, o como de la parte turística. Porque aquí se mueven los grandes cambios, y hay un gran desarrollo no solamente en el petróleo, sino en toda la industria del río, y tenemos un gran potencial, por eso creemos que es lo mejor que podemos hacer, estar acá para apoyar. Esos eventos espero que se sigan promocionando, se sigan realizando, porque Barranca Bermeja es uno de los mercados muy importantes, y un sitio estratégico para la expansión de todos los productos que nosotros comercializamos, no solamente en Santander, sino también en todo el territorio colombiano. Es muy importante participar en este congreso, ya que vemos la diversificación y la variedad de compañías que existen aquí, en nuestra ciudad de Barranca Bermeja, el cual se encuentra en un buen desarrollo en este momento.